¿Cómo fue que lo hizo? Y cuando me encuentren, van a querer saber de mi vida. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchos han trompezado queriéndose ahogar la vida para que la gente lo conozca. Pero no es que la gente te conozca. Es que tú no quieras que la gente te conozca. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Que Dios te guarde. Que la paz de Dios more sobre ustedes. Sobre cada una de las personas que se encuentran viendo este video en estos momentos. En estos momentos, quiero venir a hacer un pequeño aclarando en cuanto a lo que es un tema que ayer fue un poquito viral en las redes sociales. Acerca de que nosotros estuvimos recibiendo amenazas de alguien por hablar del caso Jefferson Peña. Y pues, en un principio entendíamos de que era la esposa del evangelista Jefferson. Aclaramos de que esta es una persona que pues lleva por nombre en su cuento de YouTube como La Ungida 2015. Y nos llegan pues informaciones de que esta persona pues ya ha tenido lo que son varios encuentros. Con inclusive hasta profetas de Dios y no vamos a hacer más nada porque entendemos que ese caso hay que dejarlo descansar en las manos de Dios. Dice la Biblia que cuando vienen las críticas hacia ti es porque están haciendo, es porque estás haciendo un buen trabajo. Y pues entendemos que no es esta información correcta ya que estuvimos corroborando y es una persona que se está pues dando la tarea de estar en lo que es pues en dimes y diretes. Entonces, usted sabe que muchas personas en este caso pues se han aprovechado para revoltear el avispero. Nosotros en el principio estuvimos teniendo lo que es las precauciones necesarias porque cuando una persona amenaza a otro le dice te estoy dando seguimiento. Pues uno tiene que cuidarse entonces amados hermanos entendemos de que no pueden estar aconteciendo estas cosas. Atención aquí reiteramos o reitero que no fue la esposa de Jefferson Peña la que nosotros entendimos de que nos hizo pues una fuerte amenaza. A raíz de esta situación de Jefferson Peña no entonces está claro le aclaramos a nuestra audiencia que no fue esta hermana la hebrea no la causante de esta amenaza que recibimos nosotros por estar hablando del tema. Le queremos decir que nosotros vamos a estar hablando del tema cada vez que exista una información contundente, una información veraz, no vamos a coger amenaza de nadie, de nadie, perdón, ya que nosotros estamos llamados para la verdad en Cristo, para la verdad en Cristo Jesús. Así que vamos a estar dejándole un video que yo quiero que usted reaccione a ese video es un video del hermano Jefferson y yo quiero que usted reaccione a este video. Amén. Vamos a estar dejándole el video ahí para que sea usted pues estudiando y analizando algo que yo en este video puedo pues percibir. No sé si a usted le va a pasar lo mismo pero se lo vamos a dejar ahí que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, de la me gusta a este video, suscríbase a este canal y active las campanitas de notificaciones que disfrute este video. Tengo un en vivo en mi canal oficial, en mi canal de YouTube Alberto Villar, un en vivo donde hablé de este tema, duré una hora desglosando lo que es este tema. Así que si usted quiere saber más información vaya a nuestro canal oficial Alberto Villar para que pueda tener claro lo que es este tema. Por aquí simplemente quisimos dar una pincelada ya de este canal no se hizo para estar hablando de temas, pues temas de farándulas o temas virales. Este canal se hizo para pues hablar de la palabra de Dios y es un proyecto que en los prontos días vamos a estar estrenando. Así que Dios te bendiga. Ya eso no llama la atención. Ver que una gente quiera llamar la atención ya no llama la atención. Entonces por eso me di cuenta que ahora lo que está llamando la atención no es llamar la atención ni hacerse sentir. Lo más lo más terrible es no hacerte sentir ser sencillo, tratar de esconder tu identidad. Eso hace que la gente entre en curiosidad y te investigue más de lo que tú quieres presentar. Por eso me di cuenta que el logro más grande ya no es que tú llames la atención, sino que tú no llames la atención. Por eso esta es mi meta, este es mi proceder. Mi proceder ahora es que yo no me deje sentir, pero que haga la cosa bien. Si yo hago la cosa bien, aunque yo no me haga sentir, ya la gente va a investigar quién fue que lo hizo así, cómo fue que lo hizo. Y cuando me encuentren, van a querer saber de mi vida. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchos han trompezado queriéndose ahogar la vida para que la gente lo conozca. Pero no es que la gente te conozca, es que tú no quieras que la gente te conozca.